Según las cifras de las autoridades, hay 30 incendios forestales activos en el municipio del Mezquital. Por ello, se pide una declaratoria de emergencia ante la difícil situación que viven los habitantes de varias comunidades. Así lo debe a conocer el diputado Adán Soria Ramírez. Cifras oficiales dicen que más de 70 incendios en la última etapa de esta temporada de incendios se están presentando en el Mezquital, de los cuales oficialmente son 30 hoy los que están activos. Si son cifras oficiales, por supuesto que son muchos más los incendios que están activos en este momento y que ya han consumido más de 6 mil hectáreas de entre forestales y pastizales, arbustos y que lo más delicado no solamente es el daño al ecosistema, lo que implica en cuanto al daño ecológico, sino que también ya hay riesgo para la salud de las personas y hay riesgo incluso para la vida de las personas y para sus pertenencias como sus hogares, como sus casas. Los incendios ya están alrededor de las casas, de las poblaciones, de los ranchitos. Los incendios han generado una gran nube de humo tóxico que está de manera estable, permanente, ya por días y por semanas en la zona, por semanas, que no se disipa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!